Hola, buenos días. Básicamente se espera que el mandatario haga un llamado a la unidad y es que hay que recordar que este discurso se da primero más tarde de lo habitual porque la presidenta, la encargada de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había cancelado esta invitación en medio de un cierre del gobierno, donde no se logró llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto y donde hay un muro de la discordia, el muro en la frontera con México que los demócratas se niegan a pagar y el presidente Donald Trump quiere llegar a cumplir de cara a lo que será su campaña de reelección durante este año. Así que veremos un discurso del presidente llamando a la unidad entre los dos partidos. También es posible que hable de otros logros a nivel de política exterior, como el caso de los acuerdos nucleares que decidió retirarse, en el caso de Rusia, también, por ejemplo, sobre las relaciones en América Latina y cómo está luchando para restaurar la democracia en Venezuela y los logros en materia económica, no solo por el acuerdo que negoció con México y Canadá, sino también acuerdos o medidas que ha tomado en contra de violaciones comerciales por parte de China. Así que será un discurso que iniciará a las nueve de la noche en la tiempo costa este de los Estados Unidos y que estará dado en la Cámara de Representantes que ahora lidera Nancy Pelosi, quien ha logrado darle un fuerte golpe político a Donald Trump. Diana, ¿quiénes estarán a cargo de las réplicas y quiénes serán los invitados especiales para esta noche? Bueno, algunos de los invitados especiales, por ejemplo, del Partido Demócrata son trabajadoras que estuvieron sin documentos laburando para el club del presidente Donald Trump y que fueron invitadas por varios legisladores. También algunos de los trabajadores federales que resultaron afectados por este cierre del gobierno por más de 35 días sin recibir pago alguno. En el caso de los republicanos, el presidente, por ejemplo, ha invitado a niños que hacen parte del Partido Republicano y han sufrido acoso o bullying por simplemente llevar la gorra maga tradicional del presidente Donald Trump. Pero lo que realmente llama la atención y en lo que estará también puesta toda la atención será la respuesta demócrata de Stacey Adams, quien corrió para ser gobernadora y es la primera mujer afroamericana que hace esto.